Entrenamos los lunes y miércoles a las 21 horas y vamos a hacer de local cuando inicie el campeonato los días sábados a las 14 horas. Estamos muy agradecidos de este año empezar a hacer de local acá, en estas canchas y la verdad que son muy lindas. La verdad que estamos contentos, están alambradas, hay pasto, se va a poder jugar de otra forma y hace también que el grupo sea más serio, más profesional. Así que, como te dije recién, a todo aquel que tenga ganas de sumarse, es bienvenido. Es impresionante el cambio, no sé si, bueno, los que son de Urling conocían cómo era el polideportivo antes, estaba muy descuidado, un predio hermoso. Gracias al esfuerzo de la municipalidad, al esfuerzo de River, a la colaboración de los dirigentes del club, hoy tenemos un predio hermoso para entrenar, para jugar. Tenemos muchas comodidades y como decimos nosotros en el grupo, que no tenemos excusa ahora. El predio está en excelente estado, la verdad que es admirable, yo hace mucho que no venía y lo encontré recambiado y se ve que le están poniendo muchas ganas. Y bueno, la verdad que agradecemos que nos dejen participar, la verdad que sería importante que se promocione el torneo y bueno, que venga más gente, que se haga grande el torneo. Y es algo fundamental para que los chicos por lo menos hagan deporte y no tengan la calle, ¿no? Eso es fundamental. Somos todos chicos de Urlingan que venimos a jugar el torneo acá y la verdad estamos viendo las instalaciones que son muy buenas. Yo antes entrenaba acá y cambió mucho el polideportivo y me alegra mucho que esté abierto al público y que puedan disfrutarlo todo ahora. Más que todos dicen que es privado, ¿no? Está abierto al público y está muy bueno. Espero que se note más equipo acá, que vengan de todos lados y disfruten las instalaciones y el fútbol. Somos de Barrio Roca y bueno, como verás, el equipo tiene chicos, el más chico creo que tiene 20 y después arrancá de 20 para arriba hasta casi 40. Y bueno, la verdad que contento porque no teníamos dónde jugar, los campeonatos que había quedaban muy lejos y bueno, hoy tenemos la posibilidad de poder jugar en el poli donde es un lugar donde prácticamente venimos de chicos, desde que vamos al colegio. Y bueno, la verdad que contento, las canchas están mucho en mejor estado, están alambradas, tienen red. Sí, la verdad que sí, da gusto. Aparte también la terna arbitral muy tranquilo, yo creo que va a resultar bien, va a resultar bien, me gusta, me gusta. Aparte también el tema de las pelotas, todo muy bueno, la verdad que no hay nada de que quejarse, por el momento estamos conformes con la asistencia que nos dan y la atención.